Sala, sala, saca la botella que me queda aborrachado Sala, sala, saca la botella que me queda aborrachado Un poquito de rojo, un poquito de whisky para mirar Un poquito de rojo, un poquito de whisky para mirar Sala, sala, saca la botella que me queda aborrachado Sala, sala, saca la botella que me queda aborrachado Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero aborrachar Saca la, saca la, saca la botella que me quiero abrachar Un placer.